Hola que tal amigos y amigas, el día de hoy es un vídeo un poquito diferente pero considero que sí es importante porque fíjense que pues ya desde hace mucho tiempo a veces aquí entre mi esposo y yo necesitamos estarnos constantemente revisando la presión arterial entonces decidimos comprar uno yo ya más o menos de usarlo mi esposo me ha enseñado a usarlo algunas personas que se dedican al área de la salud me han enseñado a usarlo lo primero que es importante es que ustedes sepan yo no soy experta en salud no simplemente es lo que he aprendido a través del tiempo y las recomendaciones que me han dado las personas que son allegadas a mí que saben usar todo este tipo de cosas como primera instancia es importante que ustedes sepan más o menos los valores que manejan en su presión arterial porque siempre se maneja 120 sobre 80 como un rango digamos promedio pero de ahí puede ser una presión un poquito más arriba un poquito más abajo eso sí es importante que lo consulten con su especialista este pero es lo que yo he aprendido porque yo manejo una presión baja siempre y para mí eso es normal entonces es importante que ustedes también conozcan sus rangos bueno ya para entrar en materia esto es un baumanómetro digital este y voy a enseñarles a usar ya sea este tipo de baumanómetro o el de bombita pero finalmente las recomendaciones son las mismas lo primero que se debe de saber es que al momento de que ustedes se quieran checar la presión arterial deben de estar completamente relajados no deben de estar así en actividad y luego ya venir hecho y y chocarse la no porque eso si les va a alterar les va a alterar mucho la presión otra cosa que es muy recomendable es cuando ustedes se coloquen el brazalete no deben de tener por aquí ropa por ejemplo si tienen algo de manga larga pues retirárselo ponerse algo de manga corta como ahorita para que no ejerza más presión lo que es el brazalete y pueda también alterar la pues la medición otra recomendación que se les da es que al momento de que ustedes se vayan a checar la presión su brazo al cual le van a hacer la medición y que también se recomienda generalmente que sea el izquierdo ya que éste es el que está más cercano al corazón sin embargo hay excepciones pero bueno como general casi siempre va a ser el izquierdo el que va a dar como que digamos algo más de precisión pero como les comento no es la regla absoluta vale entonces generalmente es el brazo el brazo izquierdo y éste deben de posarlo debe de estar recargado recargado en este caso sobre una mesa o donde sea pero debe de estar recargado no deben de estar así colgados este o así o en alguna posición extraña no debe de estar recargado sobre una superficie y relajado vale cuando ustedes se coloquen el brazalete de hecho es muy fácil porque incluso vienen instrucciones pero a veces uno no entiende mucho esas cosas siempre ustedes van a utilizar la manguerita hacia abajo digamos que en dirección a lo que son las las de los dedos vale siempre 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 se van a colocar lo voy a desecho para tantito para que ustedes observan que si no aquí hago mil maniobras siempre va a estar en dirección hacia abajo la manguerita esta y muy importante cuando ustedes se coloquen el brazalete deben de acomodarlo de manera tal que cuando ustedes hagan lo que es el pliegue o bueno doblen su su brazo este debe de tener como una medida de dos dedos aquí miren los dos dedos o más o menos como dos centímetros después de lo que es el pliegue muy importante ubicar la arteria la arteria ustedes la van a ubicar pulsando y donde sientan que como que ahí brinca no es que se siente así así como chistoso un pulso pues donde sienten que está el pulso es ahí casi siempre todos estos estos tipos de baumanómetros digitales indican tienen por aquí una una este una marquita para que no tengan pierde miren como este donde ahí pueden colocarlo donde vaya como que ya a la altura de la arteria que es algo como muy general no pero si ustedes se pierden como yo les decía pueden presionar y sentir el pulso y ahí mero es donde va a ir este la posición de esa marquita para que sea más preciso como yo les decía no hay mucho pierde pero si es importante que sigan todas estas recomendaciones para que su presión pues salga lo mejor que se pueda vale entonces ya aquí lo que se hace es colocarlo obviamente al aparato este yo estaba también investigando acerca de los baumanómetros y veía que entre este tipo de digital entre el que se coloca en la muñeca y el que se coloca en el brazo es un poco más eficaz el que se coloca en el brazo así que si ustedes tienen la posibilidad de comprar de brazo es un poco mejor no pasa nada si ya tienen el de muñeca o quieren comprar de muñeca pero yo les recomiendo que si mejor lo consulten con su especialista para que también les dé como que la recomendación de acuerdo a sus necesidades vale y este otra cosa muy importante por aquí también les voy a dejar un videito de antes de comenzar con lo que es su presión la medición de su presión deben de estar relajados ya les había dicho lo del brazo que no deben estar colgando los pies o bueno las piernas deben de estar de preferencia a 90 grados y que estén tocando el suelo no deben de andar por ahí volando porque eso también puede alterar un poco el nivel en la medición entonces ese es otro dato muy importante no haber consumido alguna bebida energizante antes de tomar la presión les había dicho que no anden por ahí muy alterados y luego ya vengan y se la tomen si están también muy estresados o muy así igual no se la tomen dejen reposar un ratito se recomienda que sea unos 5 minutos aproximadamente que ustedes tomen un reposo para que pues ya se nivele un poquito y entonces si lo que es la presión pues ya le salga pues ya de acuerdo a lo que es normal ya que si ustedes se la toman así haciendo actividades o consumiendo algún tipo de bebida energizante pues obviamente no va a salir la presión que se pretende y espero que esta información les sirva de verdad yo los exhorto a que si en algún momento ustedes pueden adquirir un aparato de estos lo hagan la marca que ustedes quieran pueden también consultarlo con su especialista que marca les recomiendan más que puedan tener en casa es muy sencillo de utilizar no es cosa del otro mundo nada más si sigan las recomendaciones que se les dan para que pues su presión no salga alterada otro punto que se me estaba olvidando procuren no traer en el brazo que les van a hacer en el brazo que se va a hacer la medición procuren no traer este relojes o eso que altere el pulso por ejemplo miren yo traje mi reloj me lo quité para que para que todo salga bien preferencia la mano libre entonces pues digo no está de más también consultarlo con el especialista el motivo del por qué no pero estas son algunas recomendaciones generales que yo les hago como les comento esto es algo completamente casero no es nada especializado es lo que he aprendido a través del tiempo y pues bueno si se los recomiendo porque de verdad que en algún momento de la vida hace falta esos aparatitos no son caros hay de marcas muchas marcas y calidades pero bueno finalmente lo que se pretende es que pues obtenga la medición este pero ya les decía consulten con su especialista con su médico más con su médico de cafecera cuál sería la marca más recomendable que ustedes puedan adquirir para que lo puedan tener ahí en casa en este caso de cómo se obtiene por ejemplo aquí les voy a tener este por aquí la mayoría lo indica de esta forma la sistólica que es la presión alta la diastólica que es la que se les llama como baja y lo que es el pulso cardíaco o ritmo cardíaco y amigos esto es todo algunos de estos funcionan con baterías algunos funcionan con un eliminador de carga directa al toma corriente pero como les decía hay demasiados modelos demasiado de todo ustedes utilicen el que más se acerque a a sus necesidades pero pues si se los recomiendo completamente espero que este vídeo haya sido también informativo y que les haya ayudado un poquito porque créanme que de verdad no necesitamos ser especialistas en salud para tener algo así en casa y saberlo utilizar porque no sabemos en qué momento si se nos pueda presentar el utilizarlo muchas veces uno se siente mal y va y corre a no pues tómate la coquita tómate un chocolate no sé y no sabemos que a lo mejor podemos estar en riesgo jugando con nuestra salud no entonces yo si les recomiendo tener un aparatito de este en casa por cualquier situación vale y bueno amigos ahora sí me despido yo espero que de verdad les haya ayudado este vídeo y que haya sido de su agrado y que les haya informado cómo utilizar un aparatito de estos si es así si ustedes saben utilizar la otra recomendación que puedan dar también déjenla por aquí abajito en la cajita de comentarios y definitivamente que todo lo que sea para bien pues es bien recibido nos vemos en un próximo vídeo y gracias por estar aquí y ya por último les dejo este vídeo con el ejemplo de cómo tomarse la presión arterial con los puntos abordados anteriormente otra cosa que olvide comentar es que al momento de tomarse la presión arterial es importante permanecer en silencio ya que si ustedes están hablando esto también podría alterar la cifra final espero que esta información les haya sido de utilidad nos vemos en un próximo vídeo adiós